Abrázame Y no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy o a la que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tú te vas ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento una eternidad Me quedaré sin nada Y te vas Abrázame Y no me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy o a la que ayer Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas Se irán contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas Me esperaré a que vuelvas Si te vas Te seguiré queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas Si te vas 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 Te vas